Chicas guapas Con cualquiera Con cualquiera Con cualquiera Con cualquiera Con cualquiera que quiera Soy un alma sin rumbo Soy un parrín con suco de vicios Mi amor No me voy con cualquiera Con cualquiera que quiera Así ha sido mi vida Y así será mi muerte Mi fuerte amor Yo me voy con cualquiera Con cualquiera que quiera Yo me voy con cualquiera Con cualquiera que quiera Y así será mi muerte Mi fuerte amor Yo me voy con cualquiera Yo me voy con cualquiera Con cualquiera que quiera Con cualquiera que quiera Yo te entrego mi corazón Para que pegues a quien me quieres Luego nos conocemos más Tú te asustas y sales corriendo Y yo detrás de ti persiguiendo Lo que hubo esa noche Amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!